¡Suscríbete al canal! 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 hasta latas de atún. Ramiro era genial abriendo latas, pero sentía que algo faltaba. No es que abrir latas no le gustara, pero comenzaba a pensar que sus papás y sus amigos tenían razón al haberle dicho que podía hacer algo distinto a un simple abrelatas. Después de muchas latas y mucho tiempo, Ramiro decidió cambiar de profesión. Él seguiría abriendo latas, pero ahora solo por gusto, porque descubrió que podía hacer cualquier cosa que quisiera. Ya había sido un abrelatas, pero ahora quería hacer algo mucho más genial. Hoy, Ramiro tiene un trabajo que le gusta mucho, incluso más que abrir latas. Desde hace ya varios años es conocido como Ramiro el Chef. Sí, Ramiro encontró algo mucho mejor que ser un simple abrelatas. Ahora es más feliz y además aprendió que es mucho mejor escuchar a las personas que te quieren a la hora de tomar una importante decisión. Fin. Y bueno, este fue el cuento de Ramiro, el perro que quería ser un abrelatas. Espero que les haya gustado. También espero que les haya gustado mucho el blog. Ya sé que estuvo muy cortito y en realidad no hubo mucho contenido, pero pues ya saben que lo hacemos con cariño para todos ustedes. Ahora me escucharon en mi etapa de locutor frustrado. Y eso fue todo en Kikos Plays. Espero que se le hayan pasado muy bien. Hasta luego. Está pasando gente y me da pena ahorita. Lo peor es que viene más gente, entonces no sé qué hacer. Ja, ja, ja. Ella con un pescuita y me dio el alma y me dijo adiós. No, para, para. ¿No? Ella sacó una mañana y dejó mi casa llena de dolor. Ay, yo pensé que dejó la casa sucia. Ella me dejó llorando sin que esa renciera se pudiera yo. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba sí. Ella se llamaba Marta. Se llamaba Marta. Se llamaba sí. Y te la sabes.